Mi mamá tiene dos MagiClick. ¿Dos? Sí, uno que le regaló a mi hermana, ese que habla todo a Rick, que no se le entiende nada. ¿Y el otro? Y el otro que le regalé yo, porque le entendí todo. ¿Y tu hermano? ¿Qué dice? Ah, esas cosas no se repiten. Las mujeres brillantes usan o regalan MagiClick.